¿Cómo están mis amigos? Aquí vemos en funcionamiento un decodificador binario de 3 entradas, 8 salidas. Esto lo estamos haciendo y simulando en CocoDry. Antes de continuar la explicación no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Esto es muy importante para yo seguir haciendo más videos. Bien, veamos. Tenemos un contador que me genera los números binarios del 0 al 7 aquí. Y este contador entra propiamente al decodificador. El decodificador está compuesto por 8 compuertas NAND de 3 entradas que a su vez las he invertido con compuertas NOT para que se conviertan en AN. En realidad aquí tenemos una compuerta AN. Y hemos centrado las combinaciones binarias para cada compuerta. Para 0, 0, 0 debemos invertir las 3 entradas para que la salida sea 1 cuando el valor sea 0, 0, 0. Vamos a parar el contador en cada combinación. Lo voy a hacer aquí con este enable. Debemos que esté en 0. Listo. Ahí lo paré. Ah, no alcancé a pararlo bien. Esperemos otra vez que llegue a 0. Entonces, cuando es 0, 0, 0, 0, 0, invierte la compuerta y aquí hay 1, 1, 1. Se habilita esta compuerta, aquí hay un 0 y este 0 se convierte en 1. Para la siguiente combinación, 0, 0, 1. Entonces, se habilita esta compuerta. Mire, podemos observar que todas sus entradas son 1. ¿Qué hemos invertido? Solamente la entrada B y la entrada C. Como la entrada A ahora vale 1, entonces todas sus entradas son 1. Miremos el 2. Entonces, ah, se me pasó hasta el 3. Bueno, en el 3, en el 3 tenemos invertida C, pero B y A no están invertidas, por lo que valen 1. De esa manera tenemos el 1. Para el 4, entonces aquí lo tenemos. Ahora la que no está invertida es C. En el 4, 5, 6 y 7, C siempre va a estar directo, porque no está invertido el valor. Y volvemos a tomar A y B negados para la cuarta salida. 0, 1, 2, 3, 4. En la quinta, invertimos. A ver si me pasa la sexta. Bueno, en la sexta, invertimos. Solo A y así obtenemos la salida en 1. Y en la salida 7, no invertimos ninguno. De esa manera tenemos nuestro decodificador binario con 3 entradas y 8 salidas. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar. Esto es muy importante para yo seguir haciendo más videos. Muchas gracias y hasta luego.